Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pasen un día hermoso, el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a comentar un poquito de por qué es la mejor época para iniciar este hermoso juego si sos alguien nuevo en el cual no tiene una cuenta creada en el Bounty Rush, además es un juego que ya tiene unos años, 4 con 5 años, no son tantos, pero no estás tan seguro de iniciar y bueno, más o menos te quiero explicar el día de hoy. Esas cosas en este video, antes que nada, antes de pensar, disculpen que no subió videos estos días porque he estado con mucho resfrio, con un resfrio bastante fuerte, he tenido fiebre hace poco, hace, mejor dicho, hace unas horas estaba con fiebre, ahora me siento un poco mejor, tomé algunas cositas ahí, se me bajó un poco la fiebre y todo eso y bueno, hay un poquito mejorando, tomando tecitos, diferentes espatillas ahí para la garganta y que me huele mucho y tal vez me escuchan un poquito este medio, este resfrio. Y bueno, hace días que estoy así y bueno, esperemos que dentro de algunos días esté más o menos al 100% y disculpen que no he subido videos porque la verdad andaba con cero de energía y no tenía energía para nada porque encima trabajar con resfrio es horrible. Pero bueno, este, vamos el día de hoy sí a traer un nuevo videito y bueno, una vez que inicias el juego tenés muchas cosas para hacer, primero que nada tenés unos lindos login bonus que recibir si te salen nuevos, por ejemplo estos que están acá que te dan bastantes gemitas. Al comienzo vas a tener muchísimas formas de conseguir gemas, te van a dar muchísimas pero muchísimas gemas y bueno, una vez que arrancas a jugar, lo primero que te recomiendo en un banner que está bastante bien para empezar con una cuenta bastante interesante es hacer este banner que para mí es considerado el mejor personaje del videojuego. La verdad, actualmente para mí Kill Lau es hermoso, es muy pero muy jodido a la hora de enfrentártelo, así que es un personaje muy bueno para iniciar tu cuenta si vas a empezar en este hermoso juego. Y bueno, en este banner yo te recomiendo que tires y que hagas re-roll, que significa hacer re-roll, re-roll es crearte una cuenta, tirar las gemas y si no te sale, la borrás, te creas una nueva cuenta. Y así, básicamente, hasta que te salga Kill Lau, que este es el stream que vas a utilizar durante un largo tiempo ya que es muy entretenido, la verdad, son dos personajes en uno, así que te vas a re divertir usándolo, no te vas a aburrir, no tiene pinta de ser un personaje aburrido. Yo no lo tengo, pero viéndolo más o menos, me resulta bastante entretenido, haberme lo enfrentado, tiene la sensación de ser un personaje muy divertido de usar. Además, es un personaje del mejor juego, así que es uno de los mejores momentos para arrancar y tirar por este hermoso personaje. Aparte de eso, que también podés conseguir a Killer, así que si lo conseguís, mejor que mejor, pero no pasa nada si no lo conseguís y únicamente conseguís Kill Lau, yo te recomiendo que dejes de tirar este banner una vez que tengas a este personaje, no sigas tirando más. Y ahí ya esa va a ser la cuenta que te vas a quedar. Una vez que te haya salido ese personaje, te quedás con esa cuenta. Y lo próximo que yo te sugiero 100% es tirar en este banner. Mismo yo tiré y van a ver ahí Time Left 1. O sea, yo ya tengo bastantes años jugando este juego y también tiré por este banner porque me dio una cantidad de cola que es buenísima. A mí me sirve bastante para el Hyper Boost y para todo lo demás. Así que está bastante bien también para conseguir fragmentos de personajes. Yo tenía ya la mayoría al 100, algunos los pude subir también al 100 ahí, pero también conseguí bastantes fragmentos de cada personaje y muchísima cola que me va a servir muchísimo. Y son únicamente 10 gemas y en total conseguís 11 personajes, 4 estrellas. Esto te sirve bastante para poder conseguir más personajes, para mejorar el soporte porque el soporte es algo importante. Y esto te permite tener muchísimos personajes ya que vas a arrancar y no vas a tener casi personajes. Entonces este es el mejor banner para poder conseguirte muchos más personajes. Además de eso hay personajes acá que están bastante bien como estamos viendo ahí en pantalla. Marco Ace es un buen defender, no está mal, yo lo estoy usando últimamente. Acá podés conseguir personajes que la verdad que están bastante bien. Carlos lo estoy usando, es un personaje muy divertido de usar, mismo lo mostré en un video. Kusan también es bastante bueno, o sea, tenés diferentes personajes. Yo creo que acá también podrías conseguir algún que otro personaje que te podría ayudar a la hora solamente de utilizar Kill Law. Podés utilizarlo con alguno de estos personajes porque la verdad que están bastante buenos. Un personaje que me gusta mucho acá es el Law de Dressrosa. Ese Law es hermoso, el tema es que ya tenés otro runner. Así que sería mejor yo creo, tal vez, utilizar a otro personaje que sea por ejemplo Attacker o Defender para tener un poquito más de variedad en el equipo. Así que bueno, más o menos eso sería lo que yo te sugiero que hagas. Y también aprovechar a tirar las Summons gratis porque podés conseguir acá diferentes personajes que no podés conseguir acá. Y hay Sea Scouts que son hasta mejores que los que están acá, que te van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, Iso es hermoso. Iso lo he usado un montón de veces, le tengo ya el título al 100. Y para el Boss Battle es Dios, es Jesucristo este personaje, es hermoso. Después, Jesus Burgess, no es malo, está bastante bien. Vista es tremendo runner, es muy divertido de usar. Uso Hachi, está bien, no es un mal defender. Fransuke también, destruye con las dos habilidades de Fransuke, meten una barbaridad, destruyen el mío. Bellamy, no lo he visto casi nada. Shinobu tampoco, la he visto mucho la verdad porque este personaje es más nuevo. Reizo también, lo mismo. Hyogoro también, pero bueno, estos ya son personajes últimos que no lo metieron en este banner. Pero acordate siempre de hacer las tiradas gratis, que eso te va a ayudar bastante también para mejorar el soporte y para conseguir más que nada diferentes personajes. Y son gratis, ¿no? O sea, todos los días tiras acá en este banner y vas a conseguir 10 personajes gratis. Así que bueno, una vez que consigas a esos personajes, después está este banner de Odin. De igual forma, no creo que te den las gemas suficientes para poder conseguir una versión garantizada de Odin. Es un buen personaje, sí, pero ya quedó, hay muchos runners que son superiores a Odin. Y la verdad que yo creo que ya con Kill Law no hace falta que tiras por Odin porque este ya mismo es un personaje runner. Y es de los mejores personajes de todo el juego porque es buenísimo, es casi multifunción porque sirve como tal defender, attacker, runner. O sea, tiene de todo un poquito, ¿no? Este personaje te va a funcionar perfectamente. Y bueno, más o menos serían esos los banners que tenés que concentrarte. Trata de siempre conseguir todas las gemas disponibles que puedas obtener en modo solitario. Vas a ver que en LoginBundus te dan bastantes gemas, en las rankings, etcétera, etcétera. Pero yo te recomiendo eso. Primero congies las gemas que te dan, más que nada en el login, y tires en este banner hasta que te salga. Si no te sale, te creas una cuenta nueva. Sé que es un trabajo medio tedioso crearse una cuenta nueva, borrar, crearse una cuenta nueva. Pero miren que vale mucho la pena arrancar con un personaje bastante bueno que lo usar. Yo creo que todo el tiempo que lleve jugando este hermoso juego, ya que este personaje tiene pinta de que va a ser top durante muchísimo tiempo. Y disculpen si me se me da un poco la voz porque parece que estoy un poco resfriado. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, más o menos quería hacer eso. Disculpen eso de nuevo, disculpen que no haya traído diferentes videos estos días, que ha salido mucho material. También aprovecho un poquito a mejorar algunas cosas para los streams, los directos y todo eso que luego van a ver. Cuando vaya a hacer algún stream les voy a mostrar más o menos las cosas que estuve trabajando. Ya que en eso por lo menos estuve un poquito más enganchado haciendo diferentes cositas de esas. Así que bueno, eso después les voy a mostrar cuando haga un stream. Pero bueno, voy a esperar un momento para sentirme algo mejor. Y que tenga tiempo también, obviamente. Y traerles a un que otro directito jugando, no sé, al boss battle me gustaría hacerlo. Pero el tema que no pude hacerlo por el tema del resfrío, que tenía pensado hacerlo. Pero bueno, jugar al boss battle y todas esas cosas. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, espero que les haya servido este video. También a la gente que ya tiene un tiempo jugando. De ya les recomiendo 100%. Que tiren este banner, ¿no? Que tiren este banner a la gente que ya tiene tiempo jugando. Yo tire en él y ya tengo bastantes años jugando este juego. Y la verdad que vale muchísimo la pena. Porque te queda una cantidad de colas. Les voy a mostrar ahora la cantidad de colas que conseguí gracias a este banner. Y todavía me falta una tirada, pero pienso no tirarla. Dejarla ahí y ya está. Porque yo creo que ya tiré demasiado. Se me fue tal vez un poquito la olla. Miren la cantidad de gema hermosa. Eso que no tengo, ya tengo todos los personajes acá. Ya los conseguí a todos. Nada más las tengo ahí para conseguir los daily. Acá las moneditas diarias. Y el special boost orb. Que me sirve bastante para subir el hyperboost. Y bueno, más o menos eso. Esto no lo es season. La verdad que yo no lo subo a esto. Porque para mí me pide demasiado. Para mí se pasó un poquito bandaisito. Con la cantidad de cola que te pide para cada cosa de este. Tampoco lo vale mucho. Así que bueno. Más o menos eso fue lo que invertí en esas gemitas. Pero ya me estoy yendo un poco de tema. Pero bueno. Quería comentarles un poquito esas cositas. Así que bueno mis jóvenes caballeros. Espero que haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego mis jóvenes caballeros. Caballeros.